Se hizo esperar, pero finalmente llegó la hora de que Piqué brindara su primera entrevista en directo. Dichas palabras tuvieron como ejes centrales sus asuntos personales, la ruptura con su expareja Sakira, y deportivos, las cuales fueron expuestas ante su amigo Jordi Bastet, director y presentador del programa El Monarrac 1. El novio de Clara Chia se refirió a su presente sentimental y se encargó de dar detalles de cómo está siendo su vida a partir de su separación de Sakira, yo estoy bien. La frase, cuando te haces mayor, querer es dejar marchar, no era una frase preparada. En mi vida estaban pasando muchas cosas y cada uno toma las decisiones que considera. Solo quiero que mis hijos estén bien. Quien supo ser un emblema del fútbol club Barcelona, sin titubear, dejó en claro que su prioridad pasa por proteger a sus dos pequeños, Milan de 10 años y Sasa de 8. Esta decisión ha sido tomada por Piqué, ya que entiende que metió a una nueva mujer en su vida y la estructura familiar será otra completamente diferente. Lo que vendrá en los próximos meses será clave, sobre todo porque Sakira tiene intenciones de mudarse con los niños a Miami el primero de abril, coincidiendo con el Spring Break americano. Si bien es prematuro intentar descubrir qué hará Piqué una vez que se efectúe el alejamiento de sus hijos, sin duda será algo que no le siente para nada bien. Piqué, ¿cómo es el vínculo con sus hijos? Uno de los hechos más cuestionados de Sakira a Piqué, se dio cuando el exdeportista mostró a su primogénito en su canal de Twitch. Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien. Lejos de sentirse culpable por lo acontecido, el exjugador de fútbol confirmó que su propio hijo se lo pidió y él quiso cumplirle el deseo. Me pidió mi hijo participar en el proyecto y lo hice. Tal y como participó me siento muy orgulloso. ¡Suscríbete al canal!